La posición del cuerpo es poco usual en un crimen de este tipo. Sí. Parece improbable que el asesino sea un misionero. Oiga, oiga. Bien, no conteste si no deseas hacerlo, pero deja que te digas que solo es un loco obsesionado por las bragas. Oiga. Me alegro de que se haya puesto en contacto con nosotros. He estado repasando la prueba que presentó ante el juez y creo que usted podría tener las piezas que faltan de este rompecabezas, aunque no lo sé. ¡No! 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 ¡No te pueden oír!